Me gusta el jazz, son ritmo especial, escucha el jazz, es la magia del jazz. Me gusta el jazz, son ritmo especial, escucha el jazz, es la magia del jazz. Suenan las trompetas, suena el saxofón, va sonando el bajo, suena percusión. Me gusta el jazz, son ritmo especial, escucha el jazz, es la magia del jazz. Gracias por ver el video.